bien chicos esta vez tenemos el análisis de cadena un proyecto que está ganando bastante popularidad últimamente y la verdad es que el gráfico es lo que más me fascina de cadena en general estamos viendo que el dinero está entrando por lo que vemos cada vez velas más grandes de las velas que se acostumbraba a ver dentro del proyecto vemos este tremendo boom que tuvo que tuvo cadena ok llegamos ahí a máximo sabemos que cuando estamos muy lejos de la media móvil 20 tarde o temprano tenemos que regresar a esa media móvil 20 es muy rara la ocasión que la media móvil es la que va a buscar el precio no quizás el 95 incluso me atrevería a decir el 97% de las veces es el precio el que va a buscar a la media móvil y no al revés y bien después de este movimiento tan grande el precio se ha corregido bastante pero vamos a ver todo lo que el precio nos indica número uno tenemos unas muy buenas señales que suelen ser las señales muy similares a las que veíamos en el activo de shiva e inclusive un poco lo que esperamos ver en los gráficos de las criptos relacionadas al metaverso como lo son del vídeo que se subió de engine de sand de mana justamente y es bueno el precio se corrigió y vimos que justo ahí por un pelín de mosca vino a tocar justamente la media móvil de los 100 días aproximadamente en el nivel de los 8 dólares con 42 centavos y aquí hay algo muy interesante si nosotros vamos al gráfico semanal nos vamos a dar cuenta que vino a tocar lo sabemos tarde o temprano lo tenemos que hacer venir a tocar la media móvil de las 20 semanas justo la tocó y se regresó que lo decimos el nivel de los 8 dólares con 79 hay unos céntimos más unos céntimos menos lo que nos indica justamente que el precio tiene fuerza para seguir subiendo y que deberíamos de ver al precio por lo menos ir a buscar esos máximos históricos una vez más no quiere decir que lo vaya a hacer de golpe pero sí por lo menos que nos está demostrando que el precio quiere continuar seguir subiendo todavía podemos regresar a la media móvil volverla a tocar donde claramente sería una señal muy buena para agregar posiciones dentro del proyecto si nos vamos al gráfico diario porque realmente no tenemos mucho gráfico en el proyecto vemos que lo que de momento está rebotando el precio es en la media móvil 20 ok en el gráfico diario estamos rebotando en la media móvil 20 si tiene que ser importante que si el precio va a estar jugando dentro de estas dos medias móviles la 20 y la 100 empecemos a rebotar y por lo menos aquí nos dé otra vez esa entrada para cadena para que podamos ingresar esas posiciones en cadena ok porque de ahí lo contrario sería que ya en las siguientes velas rompa la media móvil 20 y continúa con su camino al alza pero si lo que sea más probable ya que ya rebotó una vez como lo estamos viendo en esta zona vamos a limpiar un poquito el gráfico ya que rebotó en esta zona es que el precio se ha regresado para volver a tocar la media móvil y nos dé esa oportunidad de agregar a mejor precio esas posiciones en cadena el adx también me gusta bastante del proyecto vamos a invocar a nuestro adx y nuestro adx recordamos que nos da la fuerza de la tendencia y vemos que aunque el precio cayó se corrigió el adx iba cayendo es decir esa caída no llevaba nada de fuerza si esta caída hubiera llevado llevado fuerza así como lo vimos con bitcoin hubiéramos visto que el adx hubiera hecho esto que quiere decir que la caída lleva potencia lleva fuerza se está yendo el dinero con mucha fuerza y que podramos ver quizás que se hubiera extendido un poco más de tiempo esa caída el adx es lo mejor de este gráfico porque nos está indicando que lo que sea que esté dominando en estos momentos no tiene fuerza esto es lo que nos dice esta caída que lo que sea que está dominando en estos momentos no lleva nada de fuerza y como es un movimiento bajista lo que está dominando en estos momentos quiere decir que ese movimiento bajista simplemente es una corrección que bueno algún día lo sabemos el precio que tenía que llegar a esas medias móviles a ese punto y llegó y nada más y está listo para seguir subiendo lo que sí queremos ver es que si el precio decide regresar quizás aquí rebotar agregamos esas posiciones y ahora si decide subir claramente queremos ver ese adx subir junto con el precio y ya sabemos que en nuestro adx cuando estemos aproximadamente en la zona de los 77 puntos es donde deberíamos buscar liquidar esas posiciones que llevemos en cadena o por lo menos tomar bastante ganancia los que quieran quedarse a largo plazo pues bueno saben que no deberían estar viendo quizás el gráfico de forma diaria sino dejarlo ser y olvidarse un poco pero se ve bastante bien cadena me gusta bastante estoy esperando ese retroceso para entrar en esa zona pero claro puede regresar como no puede regresar consideramos que puede regresar porque ya está rebotando en la media móvil y lo que usualmente vemos es que regresemos a la otra media móvil y estemos ahí como pelota de ping pong rebotando el precio sobre esas medias móviles y de repente decide romper para arriba bueno de saber que si la entrada era en esta zona ok y que deberíamos esperar aunque compremos un poco más caro que las medias móviles se alineen que se pongan en su posición es decir esta media móvil blanca se ponga encima de la amarilla y ahora si busquemos entradas por una zona más alta para para el precio pero ya con más seguridad de que el precio quiere continuar con esa subida no entonces si sería en ese caso preferible no entrar corriendo sino justamente esperar que el precio nos demuestre esa seguridad se ve bastante bien me gusta bastante lo que estoy viendo en el gráfico de hecho está bastante limpio el gráfico y nada espero que este análisis les haya gustado y lo mejor de todo que les sirva bastante un saludo